Como vamos a aprender ahora con ella, que es una genia que ya nos ha visitado, la seguimos en Instagram porque es la número uno, elena.financiera, seguramente la seguís, y si no, hacelo, porque nos va a hablar de cómo educar a nuestros niños también, con respecto al dinero, desde chiquititos, sí, es importante esto también. Así que le damos la bienvenida a Elena Alonso, que ya está con nosotros. Bienvenida, Elena, gente. Hola, Eli, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias por venir una vez más. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Nos parecía súper interesante esto, ¿no? Qué interesante de ir pensando en las distintas educaciones que queremos para nuestros hijos. En alguna oportunidad hablamos de educación emocional, pero también está otra parte y otra pata fundamental, que es la educación financiera. Sí, hay, digamos, como dos tendencias. Una, decir, los niños no están para aprender de finanzas, son los padres los que tienen que dar el ejemplo, pero por otro lado podemos incorporar algunas cosas muy fáciles, depende de la edad que tengan. Primero es con el ejemplo, ¿no? Si viven en una casa donde se despilfarra, donde no hay un control de gastos, donde no se hace una proyección de nada en cuanto a los objetivos de la familia, de comprar ciertas cosas, entonces, bueno, es más difícil. Pero a mí me gustó mucho un libro que yo leí una vez que se llama Los hábitos de las familias altamente efectivas. Es como de las personas, pero esto es de las familias, ¿no? Y una de las cuestiones que yo la empecé a incorporar con mi hijo fue de sentarse a la mesa y ponerse algún objetivo en común, ¿no? Uno particular de cada uno y todos conocer esos objetivos. Entonces, parte de esos objetivos, que no siempre pueden ser económicos, ¿no? Pero si son económicos, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr a cabo? Y mostrar, digamos, que se tiene que armar un presupuesto, ¿no? Y sobre eso decir, bueno, tengo estos gastos, y que empiecen a pensar que la plata no es algo que sale de las paredes, ¿no? Que nos regala, que llueve, claro. Otra cuestión está de hablar de lo que cuesta conseguir ese dinero. Isa, y por ejemplo, en las vacaciones, esto salió a partir de un videíto, ¿no? Que vos me mandaste, y yo me, digamos, con mi hijo cuando vamos a vacaciones, le digo, bueno, estas cosas te las compro yo, pero lo que vos te quieras comprar, este es tu presupuesto. Porque es tremendo las vacaciones, porque empieza, pasa el helado. Quiero un helado. Sí, helado. Pasa el del choriz. Quiero un choriz. Pasa el del otro. Sí, entonces, decir, bueno, esto, no sé si la comida y alguna de las cosas de ropa que te compro, yo te las voy a pagar, pero esto tenés X cantidad de pesos, o digamos, de chileno, de dólar, de a donde vaya, para que vos lo puedas gastar. Entonces ellos empiezan a ver que si yo me gasto todo en el momento, ¿no? Después me quedo sin nada. Igual pasa con la merienda del cole, ¿no? Sí, totalmente. A mí, digamos, por ejemplo, si le das tanta plata y me dice mi hijo, yo la dejo en cuenta corriente y voy sacando. No, me muero. Bueno. ¿Te clavó cuenta corriente? ¿Cuántos años tiene? Nueve. No, bueno, sí. No, es que la madre, con la madre que tiene. Ya entiende que tiene que hacer cuenta corriente para usar la plata e invertirla. El banco ya va al niño a ponerlo. Entonces, bueno, pero ahí yo le digo, mira, si vos te gastas todo en un día o en dos días, es un problema todo. O sea, el viernes no tenés para comer. Te hay nutrido, terminé. Claro, entender y enseñarles qué diferencia hay, ¿no? Cómo fácil lo que es gastar y ahorrar. Claro. Como dos cosas diferentes. No es lo mismo gastar la plata que cuidarla, ¿no? Tenés dos perfiles. A ver, no sé quiénes eran ustedes de chiquitas. Yo me daban algo y me lo comían en el momento. Un chupetín. Y mi hermano esperaba hasta que todos nos comiéramos y tenía el chupetín. Entonces decías, ¿cómo no esperé para comérmelo? Claro. Hay personas que tienden más a cuidar las cosas que otras. Ansiedad. Claro, bueno, sí, sí. Ansiedad de nacimiento. Sí, sí, soy muy ansiosa. Pasaba en los restaurantes con la gaseosa. Sí. Vieron que llegaba la gaseosa y había algunos que no la tocaban hasta que llegaba la comida. Pero que te lo hacen a propósito. Y yo me la bajaba. Que te lo hagan más gaseosa. Me la bajaba en el golpán directamente. Y yo decías, ¿quién pudiera? Te vas a llenar, no vas a comer. Bueno, entonces, bueno, es esto de lo que se consume. Otra cosa que es importante es decir, bueno, mami, quiero que me compres esto, ¿no? Quiero que me compres esto. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Bueno, es algo que yo lo puedo vender después o no. No, ¿no? Típico, los juegos de las consolas, ¿no? Te piden que les compres alguna cuestión que se usa, que se consume en el momento. Entonces, yo a mi hijo le expliqué que no es lo mismo gastar plata en eso que, por ejemplo, en comprarle una consola. No es que ahora todos los niños van a salir a pedir consolas. Pero después eso lo podés vender. Entonces, no es algo que lo pierdas. Entonces, los consumos grandes, los gastos grandes, tienen que ser en bienes que sean más durables que otros, ¿no? Darles más importancia a esos bienes. Y que los cuiden también para después eventualmente venderlos. ¿Y qué onda esto de darles una especie de mesada, de por semana darle una platita? Bueno, esto también tiene que ver con lo que se le da. Porque a veces, ¿no? Una vez yo, hablándolo con mi psicóloga, me decía, bueno, yo le doy y me dice, pero me parece que a lo mejor es mucho para la edad que tiene o es poco. Bueno, eso uno lo tiene que manejar de acuerdo a la edad. A mí me parece re importante que tengan un presupuesto, ¿no? Si, bueno, me quiero comprar tanto, bueno, tenés que ahorrar. ¿Cuánto tardaste en ahorrar esto? Claro, que sepan el valor de las cosas. Claro. Y sí que, por ejemplo, decir, bueno, cuando juntés tantos pesos, por lo menos esto como no valen lo mismo. ¿Viste que en el súper aumentaron tal cosa? Bueno, eso es que hay inflación, le podés explicar muy fácilmente. Entonces, conviene guardar dólares. Los chicos lo tienen reincorporado al concepto de dólares igual, ¿no? O sea, tienen mucho más incorporado que nosotros cuando éramos más chicos. Pero entonces podés ir incorporando algunas cositas que son muy sencillas, pero para que ellos empiecen a tener un poco más de educación financiera que la que tuvimos nosotros. Pero fíjate que depende netamente de nosotros, ¿no? No es de que puede ser que un niño sea más responsable o que tenga más carácter para ahorrar que otro. Pero decir, bueno, lo que es consumo, lo que es gasto y lo que es ahorro. Y sentarse y preguntarles, ¿a vos qué te gustaría este año comprarte? ¿O cuál es tu objetivo económico? ¿O qué se te ocurre? Y yo me quiero comprar, no sé, cambiar la bici o comprarme una computadora. Bueno, vamos a ir a averiguar juntos cuánto sale lo que te querés comprar. O vamos a averiguar en alguna plataforma cuánto sale. ¿Cuánto te, digamos, duraste en ahorrar X cantidad de monto de plata? Bueno, para juntar esta plata vamos a tener que ahorrar tanto tiempo. Claro. Entonces es mejor que dejes de gastar en cosas que no son importantes y que pongas ese objetivo. Claro, claro. Entonces ya también empezás a incorporar, ¿no? El concepto del ahorro para también sentirse que lo que me pongo como objetivo lo puedo llegar a cumplir con cierto esfuerzo. Exacto, que no me lo regalaron. Bueno, pasan mucho con las figuritas en el mundial, ¿no? Bueno. De salir del colegio y pedir figuritas todo el tiempo. Sí. Bueno, también esto tiene un costo en definitiva. Pero también ellos ven cómo va cambiando el valor de la plata, incluso con la merienda que mencionabas recién. No sé, le di 150 pesos a Facu y ¿qué te compraste? Te gastaste todo, le dije yo la otra vez. 150 pesos. Sí, sí. ¿Qué querés, mamá? Si ya la tortita no sale más 40 pesos. Claro. ¿Entendés que sacó la cuenta? Taca, 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 taca. Sí. Ah, menos mal que sabés vos porque la mami. Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo cuando tenía. Pero se da cuenta. Sí, mi hijo era muy chiquito y le digo, la mamá, yo tenía un súper muy cerca, entonces era el paseo nuestro. Y un día le digo, mirá, Ciro, no tengo más plata, no puedo. Bueno, me dice, sacá la tarjeta de crédito. O sea, sabe que puede comprar con crédito. Entonces, bueno, también decirles que existen esas formas, de que bueno, pero lo mismo después hay que tener plata para pagarlo, ¿no? Entonces, incluso cuántas veces nos sentamos nosotros a ver qué objetivo. Y en esto también, yo trabajo mucho con estas consultas para mujeres, ¿no? Porque en general el objetivo económico a veces suele ser más del hombre que de la mujer, ¿no? De cambiar el auto, comprarse la moto. Pero lejos de ser feminista o de ser tendencioso para algún género, sino el hecho de que nos acostumbramos a que por ahí el objetivo económico lo lleve. Entonces decir, bueno, vos qué objetivo tenés, qué te gustaría, y me encantaría irme de viaje, o me gustaría cambiar el auto. Entonces decir, bueno, ¿qué estás haciendo para eso? ¿Fuiste a averiguar? ¿No fuiste a averiguar? ¿Qué posibilidades hay para comprarlo? ¿Cuánto te sale? Y no, pero bueno, entonces hacerse cargo un poco del deseo. Claro, hacer un análisis también y no esperar que me llegue de arriba o... Claro, y eso enseñárselos a los chicos. Hay cosas que hay información que obviamente los chicos, digamos, es mejor que no sepan. Pero decir, mirá, estamos en este proyecto, tenemos una cantidad de plata sin hablarle de importe, y estamos haciendo todo esto, entonces cuando vayan a pedir algo, si saben el proyecto que tiene la familia en sí, van a ser conscientes de eso. Y pasa también a veces que cuando un niño recibe dinero, por alguna razón, por un cumpleaños, comunión, lo que fuera, muchas veces, claro, el papá o la mamá dice, yo te lo guardo. Y a veces pasa, ¿no? Que esa plata se diluye. O a lo mejor el niño no tiene noción de cuánto tiene de ahorros. A lo mejor es importante que tenga su alcancía, que lo pueda contar. Sí, sí, es bueno que lo tenga, o sea, que lo tenga separado y también cuando tienen cierta edad ya pueden tener billeteras virtuales, ¿no? Se le asigna, entonces ya tienen su plata y administran. ¿Y mirá desde qué edad? Creo que hasta desde los 12 años. A ver, vos la podés abrir a tu nombre y podés como que diversificar, digamos, y como que tiene... Eso está bueno, para que no tengan la plata en la mano y... Claro, entonces de repente tienen, vos le administras esta mesada, como les decía, este presupuesto, mira, esta es la plata que tenés para salidas, si vos te gastaste todo y eso después lo vas ajustando de acuerdo a lo que van aumentando los precios. Pero que se hagan cargo y que no es todo, bueno, quiero esto, lo tengo, ¿no? Esto de... a mí me cuesta también porque, a ver, yo tengo un solo hijo y es difícil cuando... Te pide algo no dárselo. ...poner límites, ¿no? Pero cuando vos le explicás o cuando era chiquito, me dice, quiero esto, mira, le digo, Ciro, para que la mamá tenga todo, te puedo dar todo esto, tengo que trabajar más horas. Porque la mamá sale a trabajar para poder tener plata, para vivir, para... Entonces le digo, ¿vos querés que la mamá trabaje más horas? No, muy manipuladoras, ¿o no? No, mamá, mejor no. Ah, claro. Entonces entendía... ¿Qué papá de niñera? Claro, entendía que el esfuerzo, digamos, y ese juguete o eso que él quería... Tenía un costo. ...tenía un costo que era que la mamá o el papá salieran a trabajar más. Entonces él prefería que estuviéramos más. Entonces esto de hablar, de sentarse, de mostrar, ¿no? Y decirle, bueno, a ver, ¿qué te querés comprar? Hacer una lista, que piensen, ¿no? Antes de las vacaciones, como este video, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos tener? Yo, por ejemplo, de chiquita siempre anotaba lo que quería en un papel. Y está bueno porque uno cuando lo ve también y lo pone a la vista, después trabajás para eso. Una manera de intencionar. Ajá. Entonces es lindo cuando después ves de chiquito, decís, ah, mira, puede tener esto y que sea un esfuerzo en conjunto y no solamente el papá que te da lo que vos querés. Tal cual. Y también la noción de lo que es caro y barato, porque a veces pasa que entran a algún local y dicen, ay, quiero esto, no sé, de repente hay un squish, ¿no? Y que salen una fortuna y uno que es adulto dice, no me voy a gastar esta plata en esto, por ejemplo. Y para el niño, nada, dice, ay, bueno, ¿qué te cuesta? A lo mejor también tomar dimensión, a lo mejor hacerle comparación con lo que sale, a lo mejor, no sé, ¿qué podría ser comparable? Claro, y también esto lo que decía el bien durable y no, esto, ¿cuánto te dura? Claro. ¿Cuánto te duró este juguete? Nada, o sea, es como tirar la plata. Le digo, esto es lo mismo, viste que también hay muchos juegos que les implantan a los chicos el hecho de la ludopatía en muchos casos, ¿no? De tirar una ruedita y de, le digo, esto es como estar tirando la plata, le digo, es lo mismo. Entonces, si vos, o sea, no está bueno que estés todo el tiempo haciendo esto porque, le digo, te genera una conducta que no está buena y no es necesario estar gastando para ser feliz. Te podés poner con una hoja a jugar y lo mismo. El tema es que creo que a veces el tiempo, ¿no? El tiempo que uno le dedica a los hijos en ese tiempo de calidad donde uno se sienta y comparte. Y a mí me cambió mucho la cabeza el hecho de pensar esto, decir, bueno, el núcleo, la empresa más importante que yo tengo es mi familia, que es mi hijo y yo en este caso. Entonces, digo, ¿qué hago? El rol que voy a ocupar siempre y nunca va a cambiar es el rol de mamá que tengo con él, aunque yo no esté. O sea, siempre me va a tener en su cabeza como mamá. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Y qué objetivos tengo, no? Porque uno a veces es muy pro en el trabajo y dice, bueno, ¿en mi familia cómo estoy actuando? ¿Qué objetivos? ¿Qué le estoy enseñando? ¿Y qué ejemplo le doy? ¿Y qué ejemplo? Entonces, desde el ejemplo primero en la parte financiera y después cosas muy simples. Darles un presupuesto, empezar con la merienda semanal, a ver cómo se manejan y ver qué les pasa a ellos cuando se quedan sin plata también. Y ojo también a lo que decimos en casa, porque por ahí no nos damos cuenta y nos están escuchando siempre. Tengo una anécdota hermosa de este verano, que compré una sombrilla y no va que a poco tiempo se me rompe. Entonces yo digo, ¡30 lucas al peto! Y cuando va a la casa de la abuela, le dice, Bubita, ¿vos viste que mi mamá se gastó 30 lucas al peto? No, te vido. ¿En la sombrilla? Claro, después mi mamá me llamó y me preguntó, ¿cómo 30 lucas al peto? Bueno, me escuchó decir que había gastado bastante en ese momento para nada, porque se me rompió rápido. Pero ojo con lo que decimos porque no se escucha. Sí, sí, hablar de plata, ¿viste? Hay en familia donde todo el tiempo se está hablando de dinero, entonces le toman una preponderancia muy importante. Y es el valor de las cosas, el esfuerzo, ¿no? De lo que a uno le cuesta hacerlo y que el dinero no está mal, porque también es un concepto que es erróneo, el dinero, tener dinero no está mal. El hecho de saber administrarlo y también poder, digamos, uno pueda, no sé, con el tema de los juguetes, decir, bueno, esto no lo usás más. Claro. ¿Esto lo usás o no lo usás? Bueno, lo vamos a regalar, esto, y cuidarlas las cosas. Bueno, creo que es una dedicación y creo que es la parte más difícil que uno nunca sabe si está haciendo tan bien las cosas como padre, ¿no? Pero bueno, podemos incorporar algunas cositas que son fáciles. Tal cual. Elena, gracias. Siempre es un placer escucharte. ¡Bravo, Genia! La podés buscar en Instagram, elena.financiera. Es así, ¿no? Porque te vi que te hicieron varias cuentas ahí, truchas. Sí, son bots que duplican la información y empiezan a mandar solicitudes. ¡Qué chantas! Pero sí, eso se lo hacen a muchas cuentas que se dedican a lo mismo. Estoy intentando que me verifiquen la cuenta, pero bueno, en ese proceso. Así que, elena.financiera es la única cuenta. Porque además tiene un montón de seguidores, chicos. Sí, influencer. Muchas gracias. Un placer.